Ha pasado tanto tiempo y me doy cuenta Que en el mundo pesan más las apariencias Aprendí que era importante el que dirán Y en mi vida se formaba una tormenta Yo debía seguir la norma Que dictó la sociedad La verdad estoy cansada Este ya no es mi lugar Suelto el pasado y la culpa que cargo Ya me quiero liberar Suelto los miedos que llevo en las manos Hoy puedo respirar Y voy caminando sin mirar atrás Me costó abrir los ojos Me comió el pensamiento Fueron tantos momentos Que guardaba el silencio Nunca vi las señales entre juegos mentales Yo pensé que lo amaba Siempre manipulada Yo debía seguir la norma Que dictó la sociedad La verdad La verdad estoy cansada Este ya no es mi lugar Este ya no es mi lugar Este ya no es mi lugar Y voy caminando sin mirar atrás Y voy caminando sin mirar atrás Y voy caminando sin mirar atrás Y voy caminando sin mirar atrás